El Mundo del Cine presenta ¡Sean bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario? En el concurso televisivo más popular ¿Cómo logra un chico de la calle contestar todas las preguntas? En un billete de 100 dólares estadounidenses ¿De quién es el retrato impreso? Detrás de cada respuesta Benjamin Franklin ¡Es completamente correcto! Se esconde una gran historia Profesores, doctores, abogados, gente estudiosa Nunca pasa de las 16 mil rupias Y él lleva 10 millones Si contestas incorrectamente ¡No te llaman! Perderás todo, perderás todo Así de rápido ¡Lárica! Él es un perro de la calle ¿Qué puede saber? Las respuestas Sabía las respuestas La ganadora del Oscar ¿Quién quiere ser millonario? Este martes a las 21 En Magazine El lugar del espectáculo